Y en un día en que nos reunimos hoy, que han salido los datos del paro del mes de noviembre en nuestra comunidad autónoma y donde tenemos que tener siempre muy presentes a las 164.000 personas, casi 174.000 personas que en Castilla y León siguen todavía en el paro y también a las más de 76.000 que desde noviembre del año 2012 pues han bajado esas cifras del paro en nuestra comunidad autónoma y esto nos refleja claramente los retos que tenemos por delante porque nos quedan todavía 164.000 personas en el paro y por tanto nuestro compromiso es bajar esa cifra a lo largo de los próximos años, pero también son 76.000 las personas que han podido encontrar un puesto de trabajo en los últimos cinco años, noviembre del año 2012, noviembre del año 2017 y nuestro compromiso es ir incrementando esa cifra de personas que abandonan la situación de desempleo en nuestra comunidad autónoma, donde tenemos casi un 10% menos parados que los que teníamos hace un año pero donde somos muy conscientes que todavía hay 164.000 personas en el paro que merecen nuestra atención y por tanto no podemos estar satisfechos en modo alguno mientras esta cifra siga siendo tan alta como la que tenemos todavía a día de hoy. Y sin más, pues te doy la palabra a Pedro Agarejo. Gracias por ver el video.